Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Les recordamos que abril es el mes para presentar la declaración. Estas son las breves del Ángel. La mañanera de López Obrador. Destacamos dos temas. Estuvo María Luisa Alvores, la secretaria del Bienestar, para hablar de la cancelación definitiva ya de las estancias infantiles como las conocíamos. Ahora sí se va a empezar a entregar el dinero directamente a los padres de familia. Van a ser 1.600 pesos bimestrales y comienza desde mañana. En esta primera ocasión es retroactivo al mes de enero. Así que estaremos atentos de que fluyan esos recursos de manera transparente y eficiente. Por otra parte, el presidente Alfin hizo un pronunciamiento, por lo menos con respecto a MeToo, a este hashtag que se vincula al despido de profesores, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México y también al suicidio de Armando Vega Gil de la botellita de Jerez. Entonces dijo que lo atienda en mujeres y se sigue reflexionando en el gobierno para ver qué más pueden hacer. Ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le dio la toma de nota a Petromex, que será el nuevo sindicato de Pemex. Sí, ese que está dedicado a vaciar al que encabeza todavía Romero de Champs, al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, súper priista. Bueno, pues ya Yolanda Morales fue designada como primera secretaria general de este nuevo sindicato y lo que queremos es que sea buena noticia para los trabajadores. Entonces, eso es lo más importante, pero hay un detalle. Ella es de Tabasco y es, por supuesto, afina morena. Es increíble que esto suceda en el mundo en 2019. En Brunei, un pequeño país que está en la misma isla de Malasia, en el sudeste asiático, resulta que tiene leyes en contra de las relaciones homosexuales. Pero ¿cuál es la consecuencia? A la gente que es gay en Brunei la pueden hasta lapidar. Por supuesto, en este país que tiene poco más de 400 mil habitantes, toda la gente que tiene relaciones homosexuales está intentando huir. Terrible. Ojo con esto que acaba de publicar el Inegi. Resulta que a pesar de que tenemos mal internet, problemas de conexión y muy cara, bueno, pues 74 millones de personas en este país utilizan la red. Y 93% lo hace a través del celular. Por eso le mandamos por ahí las breves del ángel. La mitad, poquito más de la mitad son mujeres y las edades de los principales usuarios van de los 25 a los 34 años. ¿Qué le parecen estos datos? Interesante, ¿no? Si usted tiene por ahí 15 mil pesos ociosos, ¿se compraría estos tenis? Están sucios de fábrica. Sí, así los inventó Alessandro Michel, un prestigiado diseñador de la muy prestigiosa casa Gucci, esta marca italiana que nos quiere vender zapatos inspirados en los años 70 como si se estuvieran usando desde los años 70. 15 mil pesitos, ¿qué le parece? Esas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.